Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara, pediría adermicina? Sí, y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? Adermicina, la vitamina A de su fórmula regenera la piel. Y mire esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. El ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... Adermicina, porque tiene ácido bórico y benzocaina, para desinfectar y anestesiar el dolor. Adermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría adermicina.